Es un poco más de responsabilidad, yo ya venía dentro de la subsecretaría, veníamos desempeñando la tarea y el trabajo con María Victoria y seguir dándole continuidad a los proyectos que ya veníamos haciendo, que es con la conectividad para el interior y la renovación de los sistemas como eje de las políticas que veníamos llevando adelante en la subsecretaría. El equipo va a seguir trabajando él mismo, es un gran equipo, mucha garra tienen, muy capacitados, bueno, ustedes en los medios los conocen algunos, saben la forma de trabajo que tienen, pero sí, no vamos a hacer algún cambio con eso. Vamos a seguir trabajando juntos en política y es así, hoy me toca a mí y espero poder estar a la altura y por lo menos hacerla quedar bien. La función similar a la que venía realizando con el vicegobernador, pero con otra carga de trabajo, seguramente el Ejecutivo es mucho más demandante, con mucho más tiempo, más horas y si uno asume esta responsabilidad para estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Han sido y te ha pedido algo en particular? ¿Te conoce? ¿Vienen trabajando? Lo que me pidió desde el primer día que estoy al lado de él, que nunca deje de atender a la gente, que nunca deje de escuchar los reclamos de la gente y cuando se tiene que decir que no, decir que no, no mentir, no prometer cosas que no vamos a poder cumplir, entonces en lo posible tratar de ayudar, pero escuchando a todo el mundo. Eso es fundamental para la gestión de gobierno que él quiere llevar adelante, desde que yo lo conozco.